Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando beses, cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así, envenenando así mi corazón Yo sé que es imposible que me quieras No creas que tus infamias de perjuro Incita en mi rencor, para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios No creas que tus infamias de perjuro No creas que tus infamias de perjuro No creas que tus infamias de perjuro No creas que tus infamias de pecula incitan mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Hey baby, tu sabes quien es mami, el Dan Y es que yo se bien que es lo que quiero y es a ti Ya me vi, te quiero pa' mi esta chula mami, dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero y es que yo se bien que es lo que quiero Y es a ti, ya me vi, te quiero pa' mi esta chula mami, dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero y es a mi línea, la conexión que tenemos es fina Ahora imagina, creo que podríamos hacer una vida, sanar las heridas Fuma conmigo esta noche seguro haré lo que pidas Lo que yo quiero es estar con usted cuando toque la cima Quiero más de eso mami, dígame más Regálame paz Yo voy por el cash Te quiero bien, mamita ven Muero por quitarte ese sostén Que solita tu me digaste Te estaba esperando Tolito a tu lado, se siente mejor Fumemos, te traje esta vez una flor Los dos empapados haciendo el amor Conozco tu néctar, tu dulce sabor Ya sabe donde encontrarme Si quiere venir a darme Lo que esta pensando Esta noche es de los dos Que rico se siente el rush Pómele, pombele al clutch Llegamos un niño con mi candy kush Mamacita, que coqueta, que bonita Tu silueta, infinita Tan perfecta, tan así que se conecta Nuestras almas se fusionan Tu mi dama, la patrona Tu tan sexy, yo tan hostla Tu mi lady, la mejor hasta ahora Te llevo en el corao, mi baby, mi G Por ella yo saco la boy Ma' como me encanta ese boy Y es que yo se bien que es lo que quiero Y es a ti Llame vi, te quiero pa' mi esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero Y es que yo se bien que es lo que quiero Y es a ti Llame vi, te quiero pa' mi esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero Te quiero, conmigo todas las mañanas Fumando maría, tu sabes que quiero Distrito de tu compañía De noche y de día, ya ven que te espero Mi cama te espera con ansias En serio no sabes cuanto te deseo Usted relajada, que yo lejos leo Brillamos y estamos Dime a donde nos vamos Mami que bien conectamos Hablo de ti, de los ganos Que nos dimos, reímos Llamo tus ojos, tus líneas La forma en que nos tocamos Pero ya nos encontramos Que locura, vivamos la aventura O mi sienta se segura Que conmigo se la cura Hagamos travesuras Saber cuanto nos dura O mi baby, mi sienta Por ella yo saco la fe Ma' como me encanta ese fe Y es que yo se bien que es lo que quiero Y es a ti Llame vi, te quiero pa' mi esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero Y es que yo se bien que es lo que quiero Y es a ti Y es a ti Llame vi, te quiero pa' mi esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero Hey mami Microcontrola Sabes mas El dan Tu sabes Ascless Entertainment Ya tu sabes man Es el microma Microcontrola Divulando Llegado Mamma how ¡Suscríbete al canal! 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 Y de tu amor de ayer, solo de su apoyo, naufragan en el mar de mi vivir! Naufragan en el mar de mi vivir No te debía querer, pero te quise No te debía olvidar y te olvidé Debes perdonar el mal que te hice Que yo de corazón te perdoné No te debía querer, pero te quise No te debía olvidar y te olvidé Me debes perdonar el mal que te hice Que yo de corazón te perdoné No te debía olvidar y te olvidé No te debía olvidar y te olvidé No te debía olvidar y te olvidé No te debía olvidar y te olvidé